Ayer se tuvieron las reuniones que les comenté, que son consultas y reuniones preparatorias para compartir información con la administración, secretario de Comercio, secretario de Agricultura y hoy se reunirán los negociadores Lighthizer y SEAD. Ha habido también reuniones con Think Thanks y con diferentes estudiosos en la materia para que podamos preparar adecuadamente lo que vamos a presentar el día de mañana. Yo diría que a estas alturas podríamos concluir en dos cosas por lo que hemos visto. Primero, sí va a haber una negociación, es lo que estimamos que sí vamos a poder encontrar un punto de acercamiento. Y, en segundo lugar, nosotros hoy terminamos ya las tareas preparatorias respecto a la propuesta que México va a presentar con su punto de vista. Y esperamos que en la reunión del día de mañana, que va a ser probablemente una reunión larga, podamos tener y vamos a tener todos los argumentos necesarios con lo que estamos presentando, partiendo de la base de que México ya está haciendo un esfuerzo muy grande y que compartimos la preocupación y pensamos que tiene solución el incremento importante en el flujo migratorio que estamos viviendo. Este sería el corte al día de hoy en la mañana. Muchas gracias por su presencia aquí. Briefing state of the negotiations are the following. First of all, I should say that we think there is going to be a negotiation. We are going to have a common encounter point, common ground tomorrow. We are finishing already today. We are going to finish the previous meetings and information sessions that we needed in order to be ready for tomorrow. And we are ready. So, thank you very much for your presence. My conclusion is that if you ask me which is the percentage that we are expecting for tomorrow as possibilities for a negotiation, I think that we have 80% in favor of negotiation, 20% that maybe is difficult to reach an agreement right now. Muchas gracias. Entonces, vamos igual que ayer, dos de medios nacionales de México y dos internacionales. Empezamos con Jesús Esquivel, de Proceso. Gracias. Buenos días. Bueno, pues creo que hay algunas regiones del país, especialmente en el norte, que no están conformes con esta posición de mantenerse en un sentido de amor y paz con Estados Unidos. Y no me refiero a confrontamiento verbal ni responder a Twitter, sino más bien tomar acciones. Y se habla de que el por qué el gobierno mexicano, o tal vez hay un plan B en la cartera para las negociaciones, hablar con Estados Unidos de que México podría imponer aranceles a sectores específicos de la producción de Estados Unidos, que se compran obviamente y se envían en México, y me refiero a puntos como el sector agrícola, porque imponer aranceles nada más a México sin que México esté respondiendo de manera recíproca, creo que no comulga con la tradición comercial de México. Y otra, usted habla de que ya se fue, o que México está avanzando, es vengo de la frontera y los centroamericanos están pues diciendo que México ya le está haciendo el trabajo de policía migratoria a los Estados Unidos, aunque sé que podría decir que no estamos en el país seguro, pero es cierto, pero es cierto, está actuando en contra de los migrantes, los migrantes, los reporteros lo vimos en Ciudad de Tijuana, por ejemplo. Y por último, si Trump quiere pedirle a México que no hay negociaciones hasta que no pare el flujo de inmigrantes y drogas, ¿por qué no decirle que se levantarían los aranceles si no hace algo para contener la demanda y consumo de narcóticos en Estados Unidos? Que básicamente no hay ninguna política de salud pública ni de educación ni el gobierno de Trump contra esto. Y la demanda de drogas es muy grande aquí. Jesús, muchas gracias. Bueno, yo diría que ahora estamos en la fase preparatoria para una negociación y yo diría y acabo de decir que el porcentaje más alto que yo veo por lo que hemos escuchado en estos días de trabajo es que sí vamos a poder encontrar una negociación, por lo tanto supongo o supondría yo que puede evitarse la imposición de las tarifas. Desde luego que había muchísimas cosas que decir, las estamos preparando muy bien y las vamos a decir mañana en la reunión. Algunos argumentos que tú acabas de dar aquí y otros. Respecto a qué haríamos en un escenario en donde no se llegase a una negociación, pues se los diríamos el jueves. Ahora nuestro escenario es que muy probablemente sí la va a haber, pero si no lo hubiese, pues también estaremos preparados y ya les informaremos qué es lo que se va a hacer. Nosotros tenemos que ser, tenemos que manejar una postura digna y eficaz. Y eso es lo que estamos buscando. Dignidad con eficacia. Ahora vamos con medios internacionales. ¿Cómo puede garantizar ustedes que no vamos a ver otra amenaza cada tres meses mientras que empezamos con la campaña electoral, por ejemplo, en los Estados Unidos? Y segundo, ¿están bien, están teniendo planes para estar o reunir con algunos congresistas o senadores mientras que están aquí? Y ayer unos republicanos han dicho que están en contra de lo que está proponiendo la administración. Gracias. No se puede garantizar eso porque es una decisión que está fuera de la esfera de México. Lo que México debe hacer y estamos haciendo es prepararnos y tenemos nuestra estrategia de cómo coexistir con lo que a veces puede ser impredecible. Esa es tu obligación y es la obligación del gobierno de México. Nosotros no podemos garantizar que no haya en el futuro otro tipo de diferentes con Estados Unidos, pero tenemos que estar preparados para manejarlo. ¿Y tu segunda pregunta era? Sí, si van a haber... Sí, vamos a tener principalmente reuniones con think tanks. Probablemente sí se vea o se escuche a algunos congresistas, pero nuestro foco es la reunión de mañana con el Ejecutivo. Claro que si los congresistas invitan a algunos de los funcionarios o vamos a tener aquí senadores y diputados, pues está bien que platiquen con ellos. Es importante escucharlos, claro. Vamos ahora con otra de medios nacionales. Había quedado Víctor Sancho pendiente de... La respuesta en inglés. Víctor Sancho pendiente de... there are going to be today arrives to Washington a delegation from Mexican Congress so they have they are going to have different meetings they are going to inform you and if we have some requests from Senate or represent that is maybe we we are going to attend their meetings or their requests of information but our focus right now is a meeting tomorrow with administration and the second the second thing is about if Mexico is going to be prepared for new controversies in the future I said that it's impossible for Mexico to control or guarantee that it's not going to be in the for the future of the differences between Mexico and the United States but we are going to be ready Víctor Sancho ayer del universal gracias muy amable usted dice que hay un 80% de posibilidades de que hay una negociación mañana la delegación mexicana es principalmente de carácter económico el interés este de eeuu es principalmente migratorio como esta disociación de intereses puede llevar a una negociación mañana gracias bueno vamos a present vamos a presentar una posición unificada de las diferentes preocupaciones de México eso es la responsabilidad que tiene la cancillería y vienen los sectores donde pensamos que va a haber o podría haber un impacto mayor y para eso se hicieron las reuniones ayer para que tengamos claro lo que implican esas tarifas y eso ya se logró pero mañana en la reunión vamos a tener desde luego el el la propuesta respecto a migración pero también los temas respecto a economía si es necesario va a estar por la demanda de drogas por qué no decirle que simplemente se levantarían los tranceles si no hace algo para contener la demanda y consumo de los entendemos que el diálogo sobre migración que básicamente no hay ninguna política de salud pública ni de educación ni el gobierno de trump contra esto y la demanda de drogas es muy grande aquí muchas gracias bueno yo diría que ahora estamos en la fase preguay para una negociación y yo diría y acabo de decir que el porcentaje más alto que yo veo por lo que hemos escuchado en este trabajo es que si hubiera una negociación por lo tanto supondría yo que puede evitar la imposición de las tarifas también y desde lo que había muchísimas cosas que decir las estamos preparando muy bien las formas de decir con concerns from the united states y otros respecto a qué haríamos en un escenario donde no se llega a una negociación pues se los diríamos el jueves ahora nuestro escenario es que muy probablemente sí la va a ver vamos con la venta si no lo viese pues también estaremos preparados en ingles formaremos que lo que se va a hacer nosotros tenemos que ser tenemos que manejar una postura digna yeah yeah that's fine i i yeah good morning spanglish bueno dia secretario mucha gracia i would like to ask you if you could please comment a little bit about the difficulty of the persuasion for your the government is doing this week here in Washington how this week could be different from previous crisis in the past and also as a second part of the question do you think that other actors such as well you just mentioned legislators but the private sector chambers they should be doing more be more active this week here in Washington and are you satisfied with the with the with the role they're playing right now currently this week in in DC the private sector especially the Mexican products thank you and the private sector from Mexico is very active with their counterparts in the United States today there are meeting for instance with the American Chamber of Commerce and other private representations from the United States why so because there are concerns about the effects of such tariffs so they want to help in order to approach the positions from the US administration and the Mexican proposals so common sense says that it doesn't make sense to have a tariff discussion right now when an agreement about migration can be rich in the next days because because there are there are an announcement from the United States government about a tariff in process in next week does the reason that why this week is so important well not just to translate it to the Spanish I said the secretary that the private sector is very active and there are meetings with the Cámara of Commerce of the United States the day of today they have participated in this negotiation and commented also that the negotiation is mainly about migration but that of course there are sectors otros sectores involucrados en el proceso de negociación puedo puedo mencionar algo ahora lo traduzco en inglés tenemos un equipo del sector privado trabajando aquí en Washington estos temas mañana nos va a acompañar el presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar y su equipo un equipo que viene en representación de ellos para respaldar la posición mexicana tomorrow we are going to have here the director of the most important private sector organization from Mexico in order to support the Mexican proposals si hasta donde sabemos viene el senador Héctor Vasconcelos el diputado Mario Delgado y no sé si vayan a venir otros congresistas vamos ahora con una pregunta de nacionales faltaba también televisa que desde ayer nos estaba pidiendo gracias buenos días a todos ayer montzatzos de noticieros televisa secretario la forma en la que se gestionó esta negociación y en la que ustedes vinieron de méxico eh digamos eh anunciados por el presidente lópez obrador y por su carta y estando aquí todo el fin de semana esperando al miércoles usted siente que están en una posición firme en una posición fuerte o siente que la manera de haber venido y de y de estar negociando esto los ponen una posición un poco débil porque es México quien tuvo la iniciativa de venir en lugar de acordarlo eh de manera mutua con Estados Unidos primero no translation ok so he's asking if we believe that Mexico is in a strong position to negotiate by coming here in such a haste or are we feeling that we're not ah bueno yo yo diría lo siguiente ha sido muy útil estar aquí estos días eh si no lo hubiéramos estado probablemente la propuesta que vamos a hacer no tendría la calidad que va a tener no estaríamos adecuadamente o totalmente informados respecto a lo que vamos a tratar de mañana en varios campos entonces si es muy importante para la delegación mexicana haber estado aquí estos días por otro lado recordar que la reunión que se acordó para el día miércoles fue casi de inmediato cuando hablé yo con Mike Pompeo lo anunciamos muy rápido y entonces lo que estamos haciendo es utilizar el tiempo aprovechar el tiempo i am saying that the mexican delegation arrived arrives to washington and and we have very very productive days in order to strengthen the mexican proposal that we are going to present tomorrow so it makes sense to be here in west último vamos con una más de medios internacionales buenos días y gracias el washington post esta mañana está publicando un artículo que dice que los legisladores republicanos del mismo partido de trump están discutiendo la posibilidad de hacer una votación para bloquear estas estos aranceles de trump sobre mexico lo que podría hacer dice un un desafío dramático un acto desafío dramático sea lo león inglés también para la audiencia this morning the washington post is published in an article that says quote GOP lawmakers discuss vote to block Trump's new tariffs on mexico in what would be a dramatic act of defiance su reacción no nos no te podría ayudar todavía una opinión sobre una iniciativa congresista nosotros estamos preparando para el escenario de que el día de mañana podamos encontrar unas una negociación esa es la la hipótesis mexicana y lo que creo que va a ocurrir pero después de mañana si no fuese el caso que tenemos una negociación ya te podríamos dar una visión más clara de cuáles serían los siguientes pasos que méxico tomaría y veríamos cómo es que están evolucionando las decisiones del propio congreso norteamericano a ver verónica del heraldo que también desde ayer estaba pendiente nada más si podrían confirmar quiénes son los funcionarios del gobierno americano con los que tendrá la cita y quienes integrarán la delegación mexicana hemos notado la ausencia de representante o titular o o subsecretarios de gobernación para el tema de migración está previsto que alguien también venga para para la conformar la delegación mexicana o no gracias vamos a la la delegación mexicana va a estar conformada o va a crecer o de crecer también en función de lo que nosotros le propongamos al gobierno de eeuu no no queremos hacer una reunión demasiado amplia porque eso lleva a que se vuelvan reuniones muy largas y donde los acuerdos son muy difíciles entonces vamos a tener una reunión en donde busquemos que tengamos la representación indispensable y si fuera indispensable que venga alguien de gobernación lo invitamos o de la fiscalía o de otras áreas pues muchísimas gracias ya no tenemos más tiempo pero vamos en los próximos días a tratar de seguir en formato gracias Gracias. 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 Siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emitir a emigrar, se ven obligados a emigrar por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia, y nosotros representamos un gobierno humanista. No vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Y sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. Sobre las elecciones de ayer, celebro que se hayan llevado a cabo en calma, muy pocos incidentes, sólo un hecho violento, lamentable, en un municipio, en Puebla. En lo general, bien, no hubo injerencia del gobierno federal, esto es inédito, ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o durante el proceso electoral en los estados. Lo subrayo es inédito, se garantizó el voto libre, secreto de los ciudadanos y el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió en paz, la gente participó y ya en este caso el instituto electoral, los institutos electorales estatales van a dar los resultados y existen también los tribunales electorales en el caso de que haya inconformidades, todo lo que ya conocemos. Pero felicidades a los ciudadanos por el comportamiento ejemplar del día de ayer. Esto es todo lo que puedo decir. Lo mejor es el diálogo, el que si hay inconformidad se sienten a dialogar con las autoridades de los estados, en el caso de la Ciudad de México con la jefa de gobierno. Tengo información que ya hay una mesa de diálogo y decirle también a los trabajadores del volante a taxistas que van a ser siempre escuchados, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas solicitudes, estas demandas que siempre van a ser escuchados, que le tengan confianza a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una mujer íntegra, una extraordinaria servidora pública, una mujer honesta, que valora mucho la importancia de que se actúe con justicia, que le tengan confianza. Y también una recomendación fraterna, respetuosa, de que no haya manipulación, porque hay quienes siempre quieren sacar raja política. Entonces, los taxistas son gente muy inteligente, que no requieren de tutela de quienes supuestamente los van a representar cuando tienen otros propósitos, otras intenciones, que ellos actúen como personas libres, que son ciudadanos, inteligentes, trabajadores y que tengan confianza en las autoridades, que se les va a dar una respuesta a sus demandas, que también se entienda que el gobierno representa a todos, representa a los que prestan servicio y representa también a los que solicitan esos servicios, a los consumidores de esos servicios. Entonces, que la autoridad tiene que actuar con equilibrio y darle la razón a quien tiene la razón y no perjudicar a nadie y lo mejor es el diálogo y el acuerdo y que están abiertas las puertas para el diálogo, para el acuerdo y que están en su derecho de manifestarse, porque ese es un derecho que tienen, pero que al mismo tiempo hay puertas abiertas para el diálogo, de modo que no se afecte a terceros, si se puede evitar que no se afecte a la población. Pero ese es un punto de vista muy general, dado de que ya se está atendiendo el asunto por las autoridades de la Ciudad de México. No voy a dar ni un paso atrás, al contrario, como cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México es la corrupción, cada vez me da más coraje. Eso es lo que me enoja, no me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos del palacio, pobres gatos. ¿Qué culpa tienen o que quieren saber de qué religión soy, que por qué no canto el himno nacional o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudio de impacto ambiental o que no va a costar ocho mil millones de dólares, sino el doble, según los expertos? Eso no me enoja, eso no me enoja, me enoja mucho. La corrupción, eso es lo que más me enoja, nada más que no se lo digan a nadie, o sea, esto que quede aquí entre nosotros. ¡Gracias! Gracias. 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 republicana, lo que decía Juárez que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, ya cuando se trata de salarios elevadísimos y de carros últimos modelos y de estar colmados de atenciones, de privilegios, pues ya es indicador, signo de corrupción, ya no es servicio público, es canonjía, son privilegios. Entonces, vamos a terminar con todo eso, pero que no es justo que el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se quede en el mismo gobierno, nos ensimismemos y que no podamos liberar fondos para el desarrollo y sobre todo para atender las necesidades de los más pobres. Entonces, eso también es importante. Hay polémica, qué bueno que hay polémica sobre estos temas para que haya cambios, porque había una mala costumbre y una especie de enajenación, se pensaba que eso era normal, el que un funcionario ganara 600, 700 mil pesos mensuales, se pensaba que era normal que el presidente de México viajara en un avión de lujo, se pensaba que era normal el que se actuara con prepotencia, con extravagancia, que el presupuesto se autorizara sin justificación alguna. Se decía de que ya la hiciste, estás en el gobierno, era sinónimo el funcionario de la ciudad, no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste, se acercaba con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Aquí lo que importa es hacer dinero, dinero, hacer riqueza, no importa cómo, no interesan los medios, lo importante es el fin, el fin justifica los medios, no seas tonto, aprovecha. Toda esa subcultura que predominó por tanto tiempo la tenemos que acabar, el famoso año de Hidalgo y otras cosas, otras muchas cosas. El decir que la moral era un árbol que daba moras y que político pobre, pobre político, y que el que no tranza no avanza y el que se mueve no sale en la foto, no me des, ponme donde hay, no te pago para que me pegues. Todo ese tipo de cosas, desmontar, no es fácil, porque viene de tiempo atrás, no pudo la revolución, por eso a veces las transformaciones pacíficas cuando van acompañadas de un cambio de mentalidad en el pueblo son más profundas que las revoluciones armadas. Y eso es una dicha enorme, el poder estar ahora desmontando todo un régimen de corrupción, de privilegios sin violencia, debemos felicitarnos, pellizcarnos, es cierto esto o estoy soñando. Imagínense que los de mero arriba, los que tenían agarraderas, influencias, no pagaban impuestos y cuando pagaban se los devolvían, en qué país del mundo, pero además con el discurso de la globalidad, de la globalidad, de la globalidad, de la modernidad como parapeto. Entonces, bueno, vamos avanzando. Agradezco mucho, mucho, mucho en otro tema la solidaridad de los mexicanos frente a esta legislatura, la intención de poner tarifas a las mercancías que se producen en México y que se venden en Estados Unidos. Ha habido mucho apoyo, mucho apoyo de todos los sectores. Y tengo información que van bien las pláticas, muy bien. Reuniones con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, con la Secretaría de Agricultura, Reuniones con funcionarios públicos del gobierno de Estados Unidos y estoy optimista, pienso que la reunión de mañana va a ser importante y se va a llegar a un acuerdo. Antes del día 10 de junio, antes de que entre en vigor o se imponga esa tarifa, porque hay indicios de que les importa a los funcionarios de Estados Unidos… ¿La posible conversación telefónica con el presidente Donald Trump? Bueno, es que mañana es una reunión de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que encabeza la delegación mexicana en Estados Unidos con el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos con Pompeo. Entonces, ahí van a participar otros servidores públicos. Mañana es una muy buena reunión. La semana siguiente, la Chihuahua, voy a estar visitando la frontera, posiblemente dos o tres fines de semana. Se está despejando desde mi mano. Sí, se está abriendo la posibilidad de un acuerdo. Quedamos tres pendientes. A ver, empezamos, ya abrimos, porque ya estamos… esto sí que es diálogo circular. Pero vamos a preguntas y respuestas. Ramón Flores, Guadalupe Vallejo y Roberto Cruz, quedaron pendientes. Adelante, Ramón. Muy buenos días, señor presidente. Ramón Flores, de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga. Presidente, presos del penal federal El Altiplano en Almoloye de Juárez están denunciando ante el Consejo de la Judicatura, con copia a nuestro medio Los Ángeles Press, a jueces que desecharon pruebas de tortura y malos tratos por parte de la directora del penal, Yasmín Borbón Ochoa. Se trata de presos por consigna entre los que se encuentra una víctima del falso caso Wallace. En ese penal van tratamientos de suicidio del Altiplano con el excomisionado de Seguridad Pública, Renato Sales, de la administración de Peña Nieto. Señor presidente, ¿ha considerado usted, junto con el secretario Durazo, cambiar mandos medios o cómo atender esta violencia dentro de los penales, más cuando se trata de presos por consigna? Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Sí, se investiga el caso, se toma nota y se atiende lo que estás planteando, lo hacemos y lo que está planteando, lo que está planteando, lo que está planteando, lo que está planteando es que el presidente de la Secretaría de la Función Pública sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ¿implica también a las bases y mandos medios que aún están en funciones o su gobierno se enfocará sólo en los funcionarios de alto nivel? Gracias, señor presidente. No va a haber impunidad de nadie, es un proceso que se está llevando a cabo. Vamos a limpiar de malos funcionarios el gobierno. Quienes tengan malos antecedentes no van a poder trabajar, laborar en el gobierno nuevo, en el actual gobierno. Desde luego es un proceso porque no se puede suspender a nadie si no hay pruebas, pero se ha venido limpiando el gobierno. Empezamos arriba, pero es de arriba para abajo, como se barren las escaleras y sí vamos a ir limpiando, no va a quedar gente de mala fama y que haya participado en actos de corrupción o en alguna ilegalidad. Adelante. ¿Quién sigue? Guadalupe. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Guadalupe Vallejo en Otimex. Preguntarle, presidente, hoy en la mañana se da a conocer que un tribunal federal ordenó frenar las obras del nuevo aeropuerto hasta no contar con un estudio de impacto ambiental. ¿Qué nos puede decir de esto? Y ahorita sigo con la segunda. Gracias. Pues que no hay obras todavía, de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen sobre impacto ambiental. Desde luego esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Acuérdense ustedes de lo que hicieron tres meses antes de la elección, cuatro meses antes de la elección, solicitaron un crédito para el aeropuerto con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás, amarraron completamente el negocio, pensaron que no se iba a desatar y no les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja del Valle de México, donde se hunde medio metro por año. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago, en la zona más baja del Valle de México, pues están todavía molestos porque la gente dijo no al negocio, a la tranza. Querían convertir el actual aeropuerto, que lo iban a cerrar, en un Santa Fe. La pista principal del actual aeropuerto iba a ser una gran avenida hacia el nuevo aeropuerto, y ya tenían todo el negocio inmobiliario, 600 hectáreas del actual aeropuerto, muy ambiciosos, no tienen llenadera y no les importó quitarle el agua al lago Nabor Carrillo, y no les importaron las aves ni los patos. No vieron nada los ambientalistas, la prensa fifí, con todo respeto. No vieron nada, se callaron como momias. Y yo entiendo que por eso están molestos. ¿Saben cuánto era lo estimado? 300 mil millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo. Entonces, pues no fue que no se les permitió poner un semáforo en una calle. Entonces, por eso andan desesperados y que amparos y que campañas en medios, columnistas, reportajes. Me decía en general Luis Cresencio que es algo increíble, que están utilizando drones para grabar toda la base aérea de Santa Lucía, para tener fotografías, pruebas de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra, pero drones, está muy desesperado. Lo mismo con la refinería, igual que si no hay estudio de impacto ambiental, que no se va a terminar en tres años, que va a costar el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, los especialistas, los expertos opinan eso. El Tren Maya, lo mismo que se van a afectar los bosques, las selvas tropicales cuando es utilizar la vía del ferrocarril que se inició cuando era presidente de México el general Lázaro Cárdenas, y se concluyó cuando fue presidente de México el presidente Miguel Lázaro Cárdenas, y no se afecta ningún bosque, ninguna selva, ninguna reserva, porque el regreso de Cancún a Escárcega es por la carretera, que se hizo en los años 60. Se hizo una encuesta, alguien me comentaba, y los opositores al Tren Maya, donde hay más opositores, no todos desde luego, es en la Ciudad de México. Es como cuando hicieron toda esa campaña sucia, después del fraude del 2006 que se hizo la protesta en el Zócalo, el reclamo mayor lo padecimos de Yucatán, de Campeche, de Baja California, de Chihuahua, donde no había habido nada, por la guerra sucia, por la desinformación, por la manera en que manipularon y envenenaron a muchos, o cuando en el 2006 se decía yo no voy a votar por Andrés Manuel porque se va a caer la Bolsa de Valores y a ti qué te importa si se cae la Bolsa de Valores, si tú tienes otro tipo de trabajo, ah, no, pero sería gravísimo, eso lo decía el maestro Monsiváis, o sea, por las campañas, por eso digo benditas redes sociales, benditas redes sociales, porque entonces no se tenía cómo responder. Imagínense si en redes sociales ahora diciendo ya no van a poder ir los científicos mexicanos al extranjero, no hay medicinas para los enfermos del SIDA, no hay medicinas para los enfermos de cáncer, no tendríamos posibilidad de contestar nada, por eso a veces dicen no, es que se pasan las redes sociales, no le hacen, es que nosotros vivimos los tiempos más difíciles de la cerrazón de los medios. Nada más revisen cómo dieron la noticia después del 2 de octubre los periódicos del 68. No había nada. Bueno, esto que pasó hace 50 años, el llamado accidente, un avión en Nuevo León llegando a Monterrey, y hay toda una historia, porque Madarazo quería democratizar al PRI, quería que los candidatos del PRI se eligieran de manera democrática, empezó a hablar con independencia. Y en un momento en que era presidente Gustavo Díaz Ordaz, hay una anécdota que demuestra lo lo que era ese tiempo en cuanto autoritarismo, sale Madarazo del PRI y desde luego se le van encima a todos, todos, porque así era. Y ponen en el PRI a don Lauro Ortega, que era ortodoxo. Madarazo era un hombre de nervio, de prestigio, de pasión, del trópico. Y dicen que el primer discurso que iba a pronunciar don Lauro se lo lleva al presidente. Madarazo no le llevaba los discursos al presidente para que se los revisara. No, 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 ¿cómo me vas a traer el discurso, Laura? Tú eres institucional, tú eres responsable. Si acaso te recomendaría una fórmula, mira, independencia, reforma, revolución, Díaz Ordaz, sas, 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 sas. Pero eso en aquellos tiempos, ahora es distinto, ahora ya hubo un cambio para bien, hay libertades plenas. Fíjense cómo estará lo de las libertades ahora, que les comento algo con toda autenticidad. Les confieso que no supe que se había convocado a un encuentro, a un simposio en Guadalajara, convocado por la Universidad de Guadalajara, por este señor Padilla, y se llamó a intelectuales mexicanos y se trajo a Vargas Llosa para hablar durante… de varios temas, pero desde luego salió lo nuestro. Bueno, ¿cómo están las cosas de que me enteré apenas ayer? Ayer me enteré y estoy atento, pero digo esto por la queja de que hay limitaciones a la libertad o signos de autoritarismo, ni supe. Hay libertades plenas, completas en el país, como nunca. Ahora, tenemos que inclusive promover la crítica, hay que desempolvar la política y es fundamental la libertad del debate, no hay que detener nada de eso y garantizar las libertades completas. La diferencia entre Porfirio Díaz y Madero, entre otras, es que Porfirio Díaz mandaba a las listas a los estados cuando iba a haber elecciones de diputados y de senadores con las llamadas palomas mensajeras. Y Madero se enteraba por la prensa de quienes ganaban, porque era un demócrata. Entonces, sí aspiramos a esos ideales, a esos principios. ¿Tenías otra, Guadalupe? Sí, presidente. Preguntarle. Bueno, pues quedó todavía abierto el triunfo de Morena de dos gubernaturas el domingo. ¿Qué lectura le da? Y preguntarle de una vez, en el caso Aluso ya sabemos que sigue su curso, pero ya se habla, que continúa, por ejemplo, el exprocurador Alberto Elías, incluso ya se habla de Rosario Robles. ¿Es esta una cacería de brujas? Gracias. Bueno, por las elecciones todavía no voy a dar ningún punto de vista, sólo celebrar que fueron elecciones limpias, libres, que no intervino el gobierno. Sí, sí, porque los ciudadanos son los que decidieron, nadie fue acarreado, a lo mejor también por eso, imagínense cómo era antes si iban casa por casa apuntando a los que tenían enlistados en programas sociales y se paraba alguien en la casilla afuera para ver si ya habían llegado. Digo, no atribuyo sólo a eso, el que la gente no haya participado, pero eso es su decisión. Lo que sí sé es que un porcentaje considerable iba porque si no les quitaban sus apoyos, eso sí me consta. Qué porcentaje no sé, pero otros porque somos libres, cada quien decide y si no les gustan los candidatos no participan o no les gustan los partidos. Esa es la libertad. Muy bien. En esto no sería bueno plantear ya una segunda vuelta por los bajos porcentajes para que al final queden los candidatos con más fuerza. Sí, pero yo lo que rescato de la jornada del domingo es el que no haya habido fraude, eso es lo más importante. Lozoya, perdón, si hay cacería de brujas… No, no, no. Hay procesos que tienen que ver con denuncias que estaban en curso y que están siendo atendidas por la Fiscalía General, eso es lo que puedo decirles. A ver, falta Roberto. Y luego, ¿saben qué?, nos vamos atrás, porque estaba yo viendo una estadística en donde los que más preguntan. Los que más preguntan son los de adelante. Ya, 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 pues ya, 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 ya. Son los que llegan más temprano, sí. Todo tiene una explicación, pero digo, para balancear, sí. Es que vienen también de más lejos. Vamos a llegar temprano y nos vamos atrás. Bueno, presidente. Roberto Cruz de Impacto Diario, Revista ITV. Ayer el secretario de Educación Esteban Moctezuma y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciaron que a partir de esta semana en las escuelas aquí en la Ciudad de México, en los niveles de preescolar y básico, los niños pueden vestir faldas y las niñas pantalones. Hace poco tiempo, hablando de la Constitución Moral, usted dijo que se requería fortalecer los valores morales, culturales y espirituales. Es diferente cuando las propias personas eligen cómo ser, cómo comportarse y hasta cómo vestirse. Pero ¿no considera usted que se esté yendo al extremo cuando es la propia autoridad, el gobierno, quien autorice o permita esta nueva modalidad, sobre todo en niños preescolar y básico, que aún no pueden decidir sobre ellos mismos? ¿Esta modalidad está dentro de la nueva reforma educativa? Esa es una pregunta. Voy a anexar algo que comentaban de las elecciones de ayer. Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que fue demasiado el ausentismo, comentaban que el 77 por ciento, nada más hubo votación del 33. Él dice que la Cuarta Transformación no sólo necesita plazas llenas, sino urnas llenas. No considera usted qué opinión tiene en el sentido de que esté regresando tan rápido la incredulidad, así lo ven muchos en los partidos, porque era un hecho que en los procesos anteriores hasta los independientes quisieron suplir a los partidos. No levantaron porque ganó Morena, o sea, regresó, regresaron los partidos. Pero ahora parece ser que este abstencionismo indica eso, otra vez la decepción de los partidos. Esas son dos preguntas y si se puede le acuerdo, doctor. Bueno, pues yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México, porque son temas muy polémicos y quiero ser respetuoso en este tema. Quiero respetar a quienes piensan que está bien y también a quienes piensan que está mal. No voy a pronunciar sobre este asunto. Hay que analizarlo todavía y hay que recoger la opinión de la gente. ¿Y que es un elemento moral, no, presidente? Pero no califiquemos todavía, vamos a esperar. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo. Sí, pero se tiene que escuchar a todos en estos temas. Ignacio Ramírez, el negromante, que era liberal, consumado, decía, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Vamos a esperar, vamos a respetar a todos, vamos a escuchar a todos y al mismo tiempo garanticemos las libertades. A mí lo que no me gusta es imponer las cosas. Entonces, aun cuando se tenga mayoría no se debe de imponer nada, nada por la fuerza, nada por la razón, digo, todo por la razón y el derecho. No imponer, prohibido imponer, así como prohibido prohibir, prohibido imponer. O sea, para eso es la democracia, para no equivocarnos, recoger la opinión de la gente, eso es lo que considero. ¿Qué otra cosa, Roberto? Sobre la pérdida de confianza en los partidos por el abstencionismo. Hay varias razones, no son elecciones en todo el país, a lo mejor también la gente no participa porque no se entusiasmó, no consideró que fuesen elecciones estratégicas importantes, no hicieron buena campaña a los candidatos, esto que hablaba, no hubo inducción a carreos y fue la decisión de la gente, hay tantos factores. Lo que yo sí les puedo decir es que la gente está muy contenta con los cambios, eso sí, lo tengo medido en encuestas, donde se le pregunta a la gente sobre cómo ve al gobierno y van bien las cosas. ¿Qué? 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 Que se acabe el derroche, el lujo en el gobierno, todo lo que existía. Y sí tienen preocupación, pero también confianza en el tema de la inseguridad, esa es mi lectura, eso es lo que yo veo todo el tiempo. Por eso, ante la posibilidad de una imposición en aranceles, tarifas, siento que saldríamos adelante. Precisamente, presidente, ayer y hoy esperamos con mucha expectativa aquí la mañanera o morninguera, como le llama a Marcelo Ebrard, sobre el tema. Pero creo que no impactó mucho. Él y su equipo mencionaron detalles que ya se han repetido sobre los efectos que pueden afectar a México si se les aplica a los aranceles. Sin embargo, Estados Unidos quiere que le hablen de migración y de drogas, de cómo se están bajando las cifras. ¿Por qué no detallar la situación pormenorizada de estos dos temas? Cómo estamos, por ejemplo, en Tijuana, cómo estamos en el centro del país, cómo está Chiapas con migración, cuánta gente hay. A lo mejor esto le interesa a Estados Unidos. Pero también por qué no inmiscuir, con la misma fuerza que tiene el conflicto entre México y Estados Unidos, inmiscuir directamente a los jefes de Estado, sobre todo de países centroamericanos, que ahorita parecen meros espectadores. Es decir, tenemos todo el derecho, México, de exigirles a ellos también una gran parte y tratar los dos temas directamente, droga y migración a Estados Unidos, para que el 10 de junio diga no al cinco por ciento inicial. Todo eso se está viendo. Lo que pasa es que quedamos aquí, yo les dije que íbamos a entregar toda la información, se iba a aclarar, se iban a presentar datos de lo que tú estás comentando, de lo que está haciendo México. No estamos cruzados de brazo, estamos ayudando en este fenómeno migratorio o el incremento de los flujos migratorios por la crisis centroamericana. Y se están presentando esos datos. No queremos darlos a conocer ahora hasta que se lleve a cabo la reunión o las reuniones y se sepa cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos, o sea, cuándo se puedan cotejar los informes en materia de migración, en materia del narcotráfico y el fondo del asunto. Es indudable de que hay una crisis en Centroamérica, en particular en Honduras, está sufriendo mucho la gente, nuestros hermanos hondureños. Y eso ha impactado el flujo migratorio. La mayoría de los migrantes que pasan por nuestro territorio son hondureños. Entonces, por eso también estamos planteando que las acciones migratorias vayan acompañadas de programas para que haya empleos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que no sea nada más sólo lo migratorio, sólo el detener a los que por necesidad, por hambre, por miedo, por eso, por eso, ante la violencia se echan a andar, son cuestiones de intimidad, de conciencia, de derechos humanos. O sea, no podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad, no es posible eso, son nuestros hermanos, somos seres humanos. Entonces, estamos convenciendo, persuadiendo de que, bueno, sí, la aplicación de las leyes migratorias, pero al mismo tiempo atender las causas que originan estos penosos asuntos. Imagínense que haya un número importante de niños migrantes y, en los últimos tiempos, niños sin padres, solos, y, en los últimos tiempos, pues, todo esto se tiene que tratar, no es sólo la parte migratoria y en buen plan, sin pleitos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se atienden las causas? ¿Por qué no hay atención a la gente? Además, en términos económicos, en términos materiales, no significan grandes inversiones, se puede hacer. Ya nosotros ni siquiera estamos planteando que se cumpla con el compromiso de que iban a destinar dos mil millones de dólares. Incluso habían dicho que hasta el doble, cuatro mil millones, pero al mismo tiempo habían comprometido cinco mil millones de dólares para Centroamérica. Eso es lo que más nos importa, que destinen esos fondos a Centroamérica. Eso es lo que se está planteando y yo tengo confianza de que se va a convencer. Porque el pueblo estadounidense es un pueblo muy humano, es un pueblo cristiano. ¿Y qué cosa es el cristianismo? En esencia es el amor al prójimo. El pueblo norteamericano va a atender esta situación. Estoy seguro de que va a entender que no se resuelve nada con impuestos, con tarifas, por eso tengo confianza. Y además los más conscientes de esta situación, de que es necesario que haya desarrollo en México y en los países centroamericanos, son los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, los migrantes, y no sólo los mexicanos, sino de todas las nacionalidades. ¿Qué cosa fue lo que caracterizó Estados Unidos durante mucho tiempo? Ser un santuario de migrantes. Ahí llegaron de todo el mundo y así se construyó esa gran nación. Entonces, hay que esperarnos. Yo estoy también optimista por la respuesta de muchos estadounidenses, no sólo de los ciudadanos, también de sectores políticos, empresariales. Fue muy importante el que se haya pronunciado la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los gobernadores de Estados Unidos de la frontera, legisladores. Entonces, vamos a esperarnos y van a ver, considero buenos resultados. Ahora sí vamos para… A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Ah, bueno, ustedes tres. Ustedes tres, empieza. Antonio López de La Razón. Presidente, para que nos dé su opinión sobre los comentarios que realizó ayer el Ombudsman Nacional, se quejó que casi tras tres décadas de que la CNDH daba el informe ante el titular del Ejecutivo, pues esta vez no se le permitió hacerlo. En este informe también señaló que en estos primeros meses de 2019, así lo dijo, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, suponen que la Procuración de Garantías y Vigilancia de los Derechos Humanos no se están asumiendo como premisa. ¿Qué le responde, por favor? Gracias. Bueno, que fue la secretaria de Gobernación. Ustedes saben que la Secretaría de Gobernación tiene ya esa función principal, la defensa de los derechos humanos. Por eso se decidió que la licenciada Olga Sánchez Cordero recibiera este informe acerca de comentarios que haya hecho el presidente de la comisión, pues son válidos, se respetan, como también yo ratifico el compromiso de aceptar todas las recomendaciones que haga la Comisión de Derechos Humanos, así de claro. ¿No se está asumiendo la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental? Sí, es una premisa fundamental para nosotros y en los hechos, en la práctica, así se está demostrando. Pero son concepciones, en este caso, teóricas, son criterios que se respetan. Lo más importante es que si hay pendientes en el cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos, por violación a derechos humanos, nos pongamos al corriente, se atiendan. Lo demás son criterios, son puntos de vista que debemos de respetar. Y también critica sus decisiones, presidente, en cuanto a los temas de estancias infantiles y demás, que dice que sí han violado los derechos de las personas y sobre todo estos mensajes que usted ha dado, dice, han polarizado a la nación. Sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco, porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación. Y quiero que no haya desigualdad en mi país y que se respeten los derechos humanos. ¿Qué dice realmente de los politistas o de la sociedad que dicen que taten a los mexicanos de ignorantes por apoyar a su gobierno? Es natural que esto suceda, porque siempre va a haber en una sociedad libre, democrática, oposición. Esto es normal, pero afortunadamente la mayoría de los ciudadanos tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo en el país. ¿Qué pasa? Pues que se dieron cambios importantes y hay reacomodos y hay quienes no quieren entender de que ya es otra realidad y no se resignan y tampoco se ponen al corriente, se actualizan, entonces se aferran, pero la realidad es otra. Ahora, mi recomendación respetuosa es, entiendan que es otra realidad, ya no es el tiempo en que se pensaba que el pueblo no contaba o no existía, o que la opinión pública o las decisiones las tomaba una élite. Entonces, ya eso ya cambió, ya pueden escribir la columna que sea y la gente tiene una forma de pensar distinta, hubo un cambio de mentalidad, hubo un cambio de mentalidad. Entonces, lo que hay que hacer es tocarles la puerta, hacerles el favor, con todo respeto, que ya cambió la realidad y ya no hay corrupción tolerada, ya no hay impunidad. Ya no importa de qué medio eres si no tienes la razón, no interesa el influyentismo. No interesa incluso la fama, los grados. Este asunto, por ejemplo, de los científicos o los intelectuales, si no tienen razón y si a lo mejor ni siquiera son científicos, con todo respeto, son administradores de instituciones instituciones dedicadas al fomento de la ciencia y de la tecnología y eran los que se daban la gran vida. Porque ahí en estos organismos, el Conacyt, pues había hasta políticos ahí. Y el que está haciendo investigación, el maestro, el becario, pues ese va a tener siempre su apoyo. Estas medidas son para los de arriba y piensan que como era una élite, si protestan y dicen que hay un desprecio por la ciencia, van a obtener sus propósitos. Pues no, no. Y además qué bueno que protesten y que aprendan a protestar, que eso es muy bueno. Todo lo que resiste, apoya. Entonces, ya esto cambió, por lo que comentaba la compañera, nada de que la gente no va a participar, no va a opinar y sobre todo acerca del reparto de los bienes, cómo se llevan todo, unos cuantos y la mayoría no recibe nada. ¿Qué fue lo que sucedió en los últimos tiempos? Pues que se agravó la desigualdad social en el país. Además, ¿cómo podemos convivir así en una sociedad tan desigual? ¿Quién puede tener su conciencia tranquila? Yo una vez les adelanto, no voy a ir a la reunión de los 20, del G20, pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo, que para eso deben ser las reuniones. Esas son las reuniones que hacen falta, voy a estar bien representado, va a ir Marcelo Ebrard y va a ir Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Pero mi aportación modesta va a ser, hay que reunirse, pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo, porque eso es lo que origina el deterioro del medio ambiente, eso es lo que origina la migración, eso es lo que origina la inseguridad y la violencia, ese es el tema que hay que tratar, y el que se promueva que haya justicia en el mundo, que haya fraternidad universal. Y ya basta nada más de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo. Buenos días, presidente. Es sobre el tema. Faltan dos. Sí, sobre este tema. ¿No sería precisamente la cumbre del G20 un escenario perfecto para que usted denunciara los ataques del gobierno de Estados Unidos y en caso de que se imponga el arancel para que usted defienda la posición de México? ¿No le parece que es el escenario perfecto para que usted hable sobre ese tema? No, porque no quiero ir a una confrontación ahí directa, ahí van a tratarse probablemente los asuntos de la guerra comercial, en la que yo no estoy de acuerdo, las diferencias que hay entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos un planteamiento distinto y lo podemos hacer desde aquí y vamos a estar bien representados por si se requiere aclarar algo. ¿Ustedes dos? Sí, muchas gracias, presidente. Dos preguntas. La primera. Apenas ayer el secretario de Comercio, Wilbur Ross, le dijo a Graciela Márquez que la postura de los aranceles estaba fija, se mantiene este amago. ¿Considera que el día de mañana, con 48 horas de distancia de esta primera reunión, pudiera cambiar esta postura del gobierno estadounidense? Y la segunda pregunta. El día de ayer formalizó el Partido de Acción Nacional una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el evento en Dos Bocas, Tabasco, el pasado domingo, asegurando que fue una falta a la veda electoral. ¿Qué le parece esto? Bueno, pues lo primero que hay que esperarnos a la reunión de mañana. Yo estoy optimista, yo creo que se va a llegar a un acuerdo, que se va a llegar a un arreglo. Ese es mi punto de vista. Porque la reunión de ayer fue un asunto de comercio y lo que están esgrimiendo en el gobierno de Estados Unidos es lo migratorio. Aunque hay una relación, mañana lo que se va a tratar básicamente es el tema migratorio, ese es el enfoque. Entonces, estoy seguro de que se va a llegar a un acuerdo, si no mañana, pasado mañana, pero que vamos a convencer de que estamos nosotros ayudando en el tema migratorio, que estamos haciendo las cosas bien, y vamos a escuchar también las propuestas que se puedan hacer y estamos nosotros también dispuestos a aceptar esas propuestas, a escuchar cuáles son los límites. Entonces, nuestra soberanía, nosotros no vamos a permitir nada que afecte nuestra soberanía. Y también tenemos una visión enfocada en el tema migratorio, atender las causas, a que haya actividades productivas, que haya empleo y que no se violen los derechos humanos, pero cooperar con esas acotaciones. Entonces, ¿qué es lo otro? Ah, no, no, digo, no lo desprecio, sencillamente no me corresponde. Tienen todo su derecho, todo su derecho, hay libertad. Gracias, presidente. Preguntarle dos cosas. Por un lado, el tema de Guillermo García Alcocer, que ayer presenta finalmente su renuncia después de que se reunió hace algunas semanas con usted y que usted dijo que le había puesto la renuncia casi casi, que le había comentado esa posibilidad. Hay algunas voces que denuncian presiones, que denuncian que se trata de un debilitamiento de los órganos reguladores. ¿Qué opina? Y preguntarle cuándo va a enviar la terna a la CRE para esta vacante y si va a insistir en sus mismas propuestas. Gracias. Bueno, pues nosotros no presionamos a nadie. Nosotros lo que quisiéramos es que, y lo han hecho algunos, quienes no comparten el nuevo proyecto de nación, pues en un acto de honestidad a la CRE, deben de optar por otra manera de laborar. Hay muchos que pueden estar en la academia o en cualquier otra actividad, incluso en las empresas privadas suele pasar mucho esto. Lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de nación y se mantenga antes de saber que el nuevo proyecto de nación,entucto del Presidente, estaba en la bicicleta de nación y estaba en el sentido denímanes de la labor butchía, en algo por la licencia , en la analgada de barraje, en el camino del paciente. Yился a la purificación central weren't Benny Reyes entre wiped their own personalidad, en la ley y Pharisee y nosotrosかける la criminalsatti. voluntaria, deberían decir yo aprobé la reforma energética y ahora resulta que fracasó la reforma energética y el próximo o el actual gobierno lo está diciendo y está llevando a cabo una política distinta, ¿qué hago aquí? No hay presiones para nadie, hay políticas diferentes, son proyectos distintos y contrapuestos. Es que no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es algo profundo. Entonces, con toda libertad ellos están tomando sus decisiones y son respetados, incluso les digo respeto a quienes toman esta decisión planteando, no estoy de acuerdo, porque es muy cuestionable que estén ahí soterrados, ensarapados, haciendo labor contraria si se está en un proyecto distinto, de transformación. Nosotros lo dijimos, ahí está, bueno, libros hay, lean la salida. Todo lo que estamos haciendo está ahí, no es que de repente se nos ocurrió que íbamos a cuestionar la política neoliberal, yo lo he escrito desde hace años, he dicho que… Bueno, hay un título de un libro que se llama Neoliberalismo, Neoporfirismo y es igual que antes, así le puse. Entonces, es una investigación de más de cuatrocientas cuartillas donde demuestro que la política neoliberal actual está calcada de lo que fue el porfiriato. Lo pruebo, lo pruebo y ahí mismo digo estamos en contra de esto, porque esto no funcionó, tan no funcionó que hubo una revolución. Entonces, nosotros planteamos una transformación pacífica, es otro punto de vista, es otra concepción y repito, ¿cómo vamos a aceptar que el gobierno no más represente a una minoría, que el gobierno represente a los que trabajan en el gobierno y sobre todo a los de arriba del gobierno, a la burocracia dorada?, ¿cómo vamos a aceptar eso?, o que el gobierno sea un comité al servicio de traficantes de influencia, como era. No, el gobierno es de todos, es de ricos y es de pobres y de los que viven en el campo y de los que viven en la ciudad y de los que profesan una religión y de los ateos y de todas las corrientes del pensamiento, el gobierno es de todos. Entonces, estaba tomado el gobierno, estaba secuestrado y ese es el cambio, que ya se libera el gobierno. La terna, ¿cuándo la enviaría? La voy a enviar, ya tengo pensado hacerlo esta semana y tenemos todavía además para los otros consejos, consejo de Pemex, consejo de la Comisión Federal de Electricidad, perfil, gente honesta, nacionalistas, preparados, independientes, verdaderamente independientes, independientes, de todos, cercanos al pueblo, distantes del poder. Y ya nada más para terminar lo de la cre. Presidente, aquí se acusó al Comisionado presidente de conflicto de interés. Usted sabe, se presentó finalmente la denuncia. ¿Siguen estas investigaciones por conflicto de interés ¿O solamente quedará en un asunto ya mediático? No sé si hay investigación sobre eso. Pues aquí se presentaron algunas pruebas, hubo funcionarios. Sí, pero no sé si se convirtió en denuncia mañana. El ciclo escolar va a terminar. Preguntarle si ya tomaron alguna decisión en casa. En eso andamos, en eso andamos. La verdad que sigo viajando a la casa de ustedes, que además ya se sabe, porque es de dominio público, esto no sólo depende de mí, como ustedes comprenderán, es un asunto de familia, si se hace tarde para ahorrar en el tiempo, a lo mejor… ¿Pero si no está hablando completo con su familia? No sé todavía, pero en eso andamos, andamos resolviendo. Buenos días, presidente. Soy Pablo Velázquez de Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Usted acaba de comentar algo del aeropuerto, que no les importó acabar, hacer un ecocidio. El pasado martes 28 de mayo la mañanera transcurría tranquila, como siempre aquí, pero en Los Mochis fue una bomba. La última respuesta que usted dio a una de las compañeras hizo alusión a la planta de amoniaco que se intenta instalar en la bahía de Topolobampo, lo vio con algo factible para la demanda y buscando la independencia de fertilizantes del país, aclaró que habría una producción del 20 por ciento. Presidente, creo que no le está llegando la información correcta, alguien le ha mentido, la planta está violando los tratados de Ramsar y del 25 al 29 de junio en Suiza se planteará el tema de esta planta. Le pido que nos dé una audiencia ahora en la siguiente semana, este domingo que usted va a Los Mochis o cuando usted diga le planteamos el tema aquí en la Ciudad de México, no es lo que se cree y es un ecocidio en el que estamos con un… ahora sí que el lema es aquí no, y es que aquí no la queremos. Bueno, pues ahora mismo con Jesús, que les ponga en comunicación con el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Gracias. Universal. Buenos días, presidente. Buenos días. Regresando al tema de Santa Lucía del aeropuerto, ¿cuándo se espera tener el dictamen ya de impacto ambiental para comenzar con las obras? Y si no ha empezado la obra, ¿qué se está haciendo en Santa Lucía hasta este momento? Si me permiten un momento otra pregunta. Gracias. Parece que es en julio que se quiere entregar, fines de junio, principios de julio, de acuerdo a lo que se tiene de información. ¿Y qué se está haciendo? Lo mismo de siempre. Claro, ya hay maquinaria esperando nada más que den el estudio de impacto ambiental, pues por eso es que vuelan los drones. Para ver si ya están moviendo tierra, o sea, son intereses muy poderosos. No sabemos, a mí me informó el secretario de la Defensa, pero no se quiere caer en ninguna provocación, porque imagínense, imagínense. Si es que andan provocando por todos lados, no sé qué les pasa. Yo sí entiendo, estaban muy acostumbrados al saqueo, al robo, a la corrupción. No creo, porque ya esa decisión se tomó, ya hasta se tiene el proyecto de recuperación del lago de Texcoco, para que regresen las aves, que se recupere el lago, pero sí se les fue un negocio jugosísimo, se iban a rayar. Entonces, entiendo que están molestos, muy molestos. ¿Y no se va este retraso o está hasta junio, a finales de junio que se presente ya el estudio o el dictamen de impacto ambiental, no retrasará las obras? No, 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 no está en programa, está en programa, claro, le van a andar poniendo obstáculos a todo, amparo tras amparo, pero vamos a cumplir con la ley y no va a haber ningún problema. Les vamos a demostrar que puede más la razón y también los voy a estar denunciando con todo respeto. Si tenemos, por ejemplo, información de quiénes son los que están financiando los drones, claro que lo voy a dar a conocer. No vamos a detenernos porque eso es afectar el desarrollo del país, ¿qué es eso de poner por delante el interés personal o el interés de grupos por encima del interés de la nación? No van a retrasarse las obras. Y finalmente, presidente, ayer quedó pendiente una opinión suya acerca de una entrevista que publicamos ayer con el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, sobre que aceptaba que el Poder Judicial estaba infiltrado por el crimen organizado. ¿Cuáles serían los avances, digamos, ya de lo que usted ya había anunciado que iba a reunirse o iba a enviar una comisión con el Poder Judicial para tratar este tema? ¿Cuál es el avance de estos trabajos? Se está trabajando de manera conjunta, desde luego respetando la autonomía de cada poder. Hay cooperación, hay colaboración entre poderes y lo dije ayer, lo repito, le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Siento que, como todas las instituciones, hay elementos buenos y elementos malos. Con el apogeo de la corrupción de los gobiernos pasados se afectaron algunas instituciones, pero yo diría que no todas o no todo el cuerpo de la institución, que hay gente honesta en todas las instituciones, que eso es lo que pasa, considero en el Poder Judicial, que hay jueces rectos, honestos, íntegros, magistrados, ministros, como también los hay los que no tienen estas virtudes. Pero como ya no hay una atmósfera favorable a la corrupción, la gente que no actúe con rectitud, con integridad, no va a ser tomada en cuenta y si cometen delitos van a ser castigados. ¿El ministro le entregó un informe, no? No, se ha estado hablando, pero no me entregó ningún informe, hay comunicación nada más, y les tenemos confianza y no queremos nosotros entrometernos. Entonces, sólo en aquellos casos en donde vemos que puede haber actos de corrupción solicitamos que se investigue, eso es lo que estamos haciendo. Una más. Sol de México. Buenos días, presidente, y a todos. Preguntarle sobre… en los últimos días tuvimos una información sobre que se presentó una impugnación contra el proyecto de Dos Bocas, dado que una de las empresas que había perdido la primera licitación, argumentaba que se entregó esta concesión a la empresa holandesa sin haber cumplido con los requisitos necesarios para llevar un proyecto de ese tipo, y que incluso la empresa asociada mexicana se creó una semana antes de que se le otorgara, se declarara ganadora. Preguntarle si ya tiene informes sobre esto, qué respuesta van a dar y saber realmente cómo se va a garantizar que no se cometan actos de corrupción en estos trabajos, cuando sólo se sabe que van a estar acompañados de la función pública. Y la función pública, a final de cuentas, es representante del Ejecutivo Federal. Si ya tienen contemplado un observador internacional y cómo es que se va a dar esta garantía. Y ahorita le hago otra pregunta. Sí, va a haber acompañamiento siempre de organismos internacionales, de la ONU y de la función pública, que es muy importante. Y lo más importante de todo es que no se permite la corrupción en el gobierno, ya no hay sobornos, moches, así me sirve para estarlo repitiendo. A ninguna empresa se le va a pedir o se le está pidiendo sobornos para entregar obras, para entregar contratos. a ninguna. Ya cambió esto. Pero ¿es válido que esta empresa haya ganado la concesión cuando Huerta Madre sólo tenía una semana de haberse creado y tiene en sus activos 60 mil pesos nada más? Hay que verlo legalmente y si hay impugnaciones, que se vean en las instancias competentes. Lo que yo sí le puedo decir es que no hay corrupción. Entonces, usted aceptaría, bueno, en dado caso se le retiraría esta concesión a la empresa holandesa y se le abriría nuevamente el concurso. No, no, siento que fue buena la licitación y que la empresa holandesa es una empresa especializada y con ética, y el gobierno de México tiene ética y no se permite sobornos o influyentismos. Yo conocí a directivos de esa empresa ahora que fui. ¿Y saben qué les dije? Estaba también la embajadora de Holanda. Les dije lo único que queremos es que actúen con responsabilidad y con honestidad, porque el problema que hemos tenido en México es que las empresas nacionales y extranjeras encargadas de las obras incumplen y lo hacen sobre todo porque está de por medio la corrupción. Entonces, lo que les pedimos, les dije, es que actúen con rectitud, que cumplan su compromiso, que nosotros vamos a saber cumplir con ustedes. Y aprovecho para decir que la empresa extranjera que incumpla un contrato, aquí se va a dar a conocer a México y al mundo y van a dejar muy mal parados a sus países y a sus gobiernos. No queremos Odebrecht o empresas que venían a hacer su agosto, a saquear a México, se acabó por eso y aplica para las de fuera, las foráneas, las extranjeras y para las mexicanas, porque es una vergüenza lo que hicieron durante el periodo neoliberal, tiradero de obras por todos lados, contratos incumplidos. Al extremo de quedarse con los anticipos que se les entregaban para hacer obras o para prestar servicios o para comprar bienes, se robaban hasta los anticipos. Y ya hemos hablado de los contratos leoninos y todo eso, deberían de estar calladitos, ofreciendo disculpas. Todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas, pero no, como se sentían los dueños de México, todos ellos tienen la arrogancia de oponerse a los cambios. Y una red de voceros impresionantes, una cosa nunca vista. Hagan un estudio de las columnas en los periódicos, también en las redes, columnas, análisis de contenido. Sería bueno eso, ahí lo dejo de tarea. Y ya nos presentan también ustedes resultados, porque es de aquí para allá y de allá para acá. O sea, a ver, ¿quién es quién en las columnas? Y nada más, por último, preguntarle. Tuvimos acceso a un documento en el que se da cuenta que van a contratar de nuevo a cinco mil trabajadores de Luz y Fuerza. El proceso, según tenemos entendido, lo están llevando ya en la Secretaría de Gobernación. ¿A dónde estarían contratando a estos trabajadores o en qué proyecto en específico se estarían incorporando? No hay nada de eso. Estamos viendo algunos asuntos que quedaron pendientes. Ya saben lo que pasó, de que el gobierno de Calderón despidieron a 40 mil trabajadores de la industria eléctrica. Por lo que ya se ha dicho, algunos sostienen que era innecesario que estuvieran, otros sostienen que tuvo que ver con la política privatizadora y de que fue una injusticia. Luego hubo liquidaciones y hay asuntos pendientes, y es lo que estamos nosotros atendiendo, lo que tiene que ver con la justicia. Es el caso parecido a lo de Mexicana y muchas cosas heredadas. Gracias. Gracias. Bienvenido. Nos informan que se desincorporó una subestación de Amomolulco, en Lerma, en el Estado de México, también una distribución foránea de Villa Nicolás Romero. Se desincorporó una subestación Alfa en el Estado de México, se desincorporó el vidrio en Villa Nicolás Romero y se desincorporó el taller mecánico y transportes de Aragón. Esto se dio a conocer en el diario oficial, y esto a pesar de que existe una auditoría donde prohíbe que la Segov y la Secretaría del Trabajo no estaban permitidas. Y los grupos están diciendo que usted está apoyando la política o el acuerdo que tenían con Peña Nieto. Entonces, estos trabajadores… Eso hay que verlo, hay que analizarlo, que Manuel Bartlett informe. Hay diferencias. Cuando se hicieron arreglos en el pasado gobierno, unos del sindicato estuvieron de acuerdo, otros no. Eso es lo que está sucediendo, creo yo. Entonces, hay que ver cómo está la situación y qué es lo que a nosotros nos corresponde, porque si se trata de desincorporaciones habría que ver si son empresas, si son los trabajadores, si tuvo que ver con el convenio anterior. Eso yo les sugiero que se dé un informe aquí sobre esta situación. Sí, y precisamente también comentan que con esto del huachicol hay centros comerciales que todavía ahorita siguen pagando millones de pesos para que les pongan los diablitos, así centros comerciales como Perisur. Entonces, a ellos les interesa mucho que se les considere para esta lucha contra el huachicol en el eléctrico. Sí, es una… Y en este tema, por último, si habría la posibilidad de que usted precisamente abriera estos casos, porque a algunos no se les liquidaron sus prestaciones, etcétera, y qué postura va a tener al respecto, señor presidente. Gracias. Donde haya injusticia se tiene que atender, donde se haya cometido una injusticia a un trabajador que no se le liquidó o que no se le garantizó su derecho de jubilación. Todo eso lo tenemos que atender, pero ya la recontratación, lo que tiene que ver con la creación de empresas, eso habría que verlo a partir del informe de quienes están atendiendo este asunto. Gracias, señor presidente. ¿Puede que el gobierno se ponga en los aranceles y estarán hablando, estarán negociando una vez que estén impuestos? ¿Su gobierno estaría dispuesto a negociar, o sea, seguir este camino del diálogo, aunque ya se hayan impuesto las tarifas, o recurrir, por ejemplo, a la revisión que ya decía la Secretaría de Economía, que tenían otras vías, por ejemplo, ante la Organización Mundial de Comercio, o su gobierno seguiría en la negociación como lo está haciendo hasta ahora, si se imponen estos aranceles, como lo dice Trump hace unos minutos en Reino Unido? Vamos a esperarnos, vamos a esperar la reunión de mañana. Yo sigo manteniendo mi postura, creo que se va a llegar a un arreglo, estoy optimista. A pesar de lo que dice Trump, que sí se impondrán, que lo más seguro es que sí se impongan, es más probable que sí se impongan los aranceles y estaremos hablando cuando estén impuestas las tarifas. Todavía es probable, todavía no. Vamos a esperar y ojalá, ojalá, con todo lo que significa esta palabra en sentido amplio, este concepto. Ojalá y haya un acuerdo. Pero seguirían negociando aunque estén los aranceles. Sí, 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 nosotros vamos al diálogo, al diálogo, 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 diálogo. ¿Aún no preparan y no preparan el documento para llegar a la realización mundial del Congreso? Es que eso es secundario. Ahora lo más importante es llegar a un acuerdo. Entonces, mañana hay una reunión con ese propósito y falta todavía para el día 10 y estoy optimista, creo que se va a llegar a un acuerdo. Lo deseamos los mexicanos. Deseamos los mexicanos que se llegue a un acuerdo y vamos a seguir insistiendo en la vía del diálogo. ¿No le encanta la lista con el presidente? Ya lo dije, si hace falta lo haríamos, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana y otros encuentros tenemos una muy buena comisión en Estados Unidos, de muy buen nivel. ¿Y cómo ve la posibilidad de que se detengan los aranceles en el Congreso de Estados Unidos? Se hablaba de que los republicanos podrían sumarse a los demócratas para que desde el Congreso se detenga el cinco por ciento. Es que hay un abanico de posibilidades, un abanico de posibilidades. Mejor no especulemos, vamos a esperarnos, poco a poco se va a ir informando de cómo van las cosas. Ustedes van a ser protagonistas fundamentales, todos los mexicanos, porque no vamos a ocultar absolutamente nada. Todo se va a transparentar, nada más que vámonos paso a paso para no proyectar cosas que no deban, que no resulten, porque hay muchos pronósticos de expertos. Entonces, que no tengamos cada uno de nosotros un experto adentro, que esperemos mejor, nada de conjeturas. Tina Hernández, del periódico Noticias de Querétaro. Dos preguntas. Ha anunciado una política para el campo, sembrando vida, precios a la palabra, pero también hay corrupción en el campo, todavía se despojan tierras y esto es orquestado desde el Tribunal Agrario, el Registro Agrario Nacional, a través de los departamentos jurídicos. En Querétaro le han llamado el huachicol del campo. ¿Habrá limpia en las dependencias agrarias federales? Y también hay una figura, el visitador, que ingiere directamente en las asambleas ejidales, se supone que para ayudar, pero se orquesta a través de ellos el despojo de tierras de los ejidatarios. Y la segunda pregunta. A principios de este mes se firmó el Tratado San Miguel, que integran cinco gobernadores del Bajío. Entre los acuerdos o entre lo que se impulsa a través de este acuerdo de San Miguel es el Tren México-Querétaro y ellos le agregan un plus, quieren que se construya, pero que haya una extensión directa a Guanajuato y a Jalisco. El gobernador de Querétaro y presidente de la Conago manifiesta que le entregó el proyecto. ¿Es viable? ¿Se hará en su sexenio? Ya platicó con los gobernadores, con los cinco. Bueno, acerca de la corrupción, ya lo dijimos, no se permite. Todo funcionario corrupto va a salir del gobierno, todos, se va a limpiar por completo, ya empezó la limpia arriba. Ya les puedo decir que no hay corrupción tolerada, dicen algunos, no digas que ya no hay corrupción. Entonces, agrego, ya no hay corrupción tolerada desde arriba, porque ese es un cambio importantísimo, porque si arriba hay corrupción, pues no hay remedio ya, permea en todo el cuerpo administrativo, ya no hay corrupción tolerada desde arriba. Entonces, se va a limpiar todo completo, el tiempo que lleve, porque imagínense cuántos años de corrupción, décadas, siglos. Entonces, se está acabando con la corrupción en el país, ese es el cambio, esa es la transformación. Y lo otro, sí lo están planteando los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro, lo del tren, y se está tomando en consideración desde luego para revisar proyectos, para ver derechos de vía, que es lo que más complica a veces las obras, los derechos de vía, se está analizando todo eso, y desde luego los recursos, el financiamiento. Pero sí es un planteamiento que han hecho los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro. ¿Hay algún monto, si hay la posibilidad de que participe la iniciativa privada? Sí, hacerlo de participación conjunta, que participe el sector público y el sector privado. No iniciaríamos ninguna obra que no se terminara en el sexenio, ninguna. Imagínense lo que estamos padeciendo ahora de horas tiradas, ya ni hablar de eso. La semana pasada se nos presentó a detalle las obras tiradas de clínicas, del sector farmacosclínicas y hospitales. Sólo una petición. Usted había comentado que diversas dependencias estaban haciendo el recuento por sector. ¿Ya tiene el gobierno federal un recuento total de las obras que se tiraron? Porque no solamente fueron clínicas y hospitales, hubo caminos, presas, etcétera. ¿Ya tiene un recuento total? Sí. ¿Nos los podría compartir, presidente? Sí, pronto lo voy a ordenar, voy a pedir que lo ordenen por secretaría y que les digan las presas, los hospitales, los centros de salud, carreteras… ¿No sería interesante anexar también las empresas que están involucrados en estas obras tiradas para, digamos, como lección de lo que usted ha dicho, de que cero tolerancia a las empresas que no respondan? Déjenme ver, puede ser, puede ser, pero quiero ver si no hay un conflicto, porque en algunos casos hay juicios, hay demandas, pero hay obras tiradas de todo. Sí, 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 eso sí, lo preparamos y lo entregamos. Me tengo que ir. Muchas gracias. Gracias. Voy a, por si quieren acompañarme, vamos a Colima, vamos a estar en Colima el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Mañana se cumplen 10 años ya lo tengo.